En Toyota de Richardson comenzamos el 2024 con $5,000 de descuento del MSRP en nuevas Tundras seleccionadas. Además, aquila un Corolla por $189, Camry por $249 o elige una Tacoma o RAV por $299. Asequibilidad y confianza que incluye una garantía de tren motriz de 7 años y mil millas en cada uno de nuestros Tayoras nuevos. Dos side-base don de Estamos, 75 de Campbell, ToyotaRichardson.com Gracias por ver el video.